Evidentemente se trata de una tentativa de desgastar al gobierno. Esa denuncia que hizo el fiscal carece de sustento. No lo digo yo, lo han dicho Zaffaroni, lo ha dicho el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio Maier, es decir, figuras representativas del pensamiento jurídico. No le encuentran meollo, no le encuentran fundamento a esta denuncia. La única razón es la finalidad de deteriorar el gobierno, que evidentemente conforme las encuestas sigue recibiendo el apoyo de la ciudadanía argentina. Los fiscales que están haciendo esta denuncia, yo no los he visto participar en hechos de manifestaciones como las que se dan todos los años en el aniversario de la instauración de la última dictadura, cívico-militar que padeció el país. Situaciones gravísimas no los han tenido a ellos como protagonistas. No negamos que es importante y que es doloroso lo que aconteció con el fiscal denunciante. No sabemos, y la justicia tendrá oportunidad de esclarecerlo, precisamente cuál es la situación que determinó el deceso de este fiscal. Me llama mucho la atención que estos fiscales que han permanecido en silencio, también cuando 30.000 desaparecidos fueron exterminados por la dictadura, no hayan dicho una palabra, ni hayan recordado ese hecho, ni hayan participado, como ahora quieren hacerlo, en esta situación que afecta a los fiscales en sí mismos, aun cuando no todos los fiscales, como hemos podido observar, participan en esta situación. Son algunos de ellos y que están bien caracterizados por sus posiciones y su portura conservadoras. que no han dicho nada, por ejemplo, respecto a la reforma del Código Penal, que está siendo postergada, o la implementación del Código Procesal Penal que ha sido detenida por algunos otros jueces que también comparten esos criterios conservadores en los cuales justicia legítima está desde hace un par de años cuestionando a través de su actividad, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el interior del país. CC por Antarctica Films Argentina